Estamos estudiando, estábamos en la introducción del libro del Levítico. No sé si se recuerdan cómo se dice el nombre del Levítico en hebreo, Vayikra, que es la primera palabra del libro del Levítico, Vayikra, que quiere decir llamó, así comienza el Levítico, Dios llamó Dios. Por eso recuérdense que cada, los libros de la Biblia en hebreo comienzan siempre con la primera palabra que dice el libro. Por eso Génesis comienza con qué palabra, Bereshit, en el principio, por eso se llama Bereshit el Génesis. ¿Cómo se llama Exo? Shamot, que empieza números, estos son los números. Y ahora el Levítico que se llama Vayikra, que quiere decir llamó, llamó Dios. La primera parte del Levítico, hablamos la semana pasada, que está en referencia, habla de qué, de los sacrificios. La segunda es la que habla de los sacerdotes, de la santidad y la consagración de los sacerdotes. Esto lo hablamos en, cuando hablamos del Éxodo, pero tú seguro que se los olvido ya. ¿Alguien se recuerda cómo se dice sacrificio en hebreo? Corban. Sacrificio en hebreo se dice corban. Pues en hebreo sacrificio se dice corban. Y se refiere a una variedad de ofrendas que vamos a estudiar en el Levítico, descrita en el Tanakh. Tanakh es como se dice Biblia en hebreo, no es Pentateco, sino la Biblia completa. Y también el Tamud va a hablar de los corban, en plural corbanot, de los sacrificios. Era la función principal de los kohanín, de los sacerdotes. Kohanín es como se dice en hebreo, sacerdotes. Y corban se deriva de una raíz hebrea, K-R, que quiere decir venir a Dios o acercarse a Dios. Lo que quiere decir corban en hebreo. Muy similar a la palabra de sacrificio en latín que sacrificium. Y sacrificium quiere decir hacer algo sagrado. O sea, corban quiere decir acercarse a Dios. Por supuesto, todo lo que se acerca a Dios hace sagrado. Y sacrificium quiere decir hacer algo sagrado. El centro, lo hablamos en el Éxodo, lo hablamos la semana pasada en la introducción. El centro de la liturgia, eso es importante para el nuevo pacto, el centro de la liturgia judía son los sacrificios. Obvídense, no hay pacto sin sacrificio. El sacrificio hablamos la semana pasada, es la oportunidad que Dios nos da de santificarnos. Sacrificio es la oportunidad de esta santificación. Porque acuérdense que el sacrificio no se convierte en sacrificio hasta que no se destruye. Tú ofreces un animal, pero ese animal no es sacrificio hasta que no es desgollado. Por eso, hasta que nosotros no nos destruimos nosotros mismos nuestras inclinaciones, nuestro yo quiero, nosotros no somos santificados de la forma que el Señor nos llama. Por eso que el sacrificio es tan importante. Y no se olviden, porque esto es muy importante para la Eucaristía, no hay pacto sin sacrificio. Cada vez que Dios va a hacer un pacto, lo primero que hace es un sacrificio. Y vemos que en la antigua ley, cuando el Señor da Moisés los rituales, los sacramentos que va a tener la ley, las acciones visibles, que va a hablar de la acción invisible de Dios en el pueblo de Israel, la liturgia que Dios pone en el templo de Israel, la liturgia única y principal, no hay otra liturgia, son los sacrificios. Y era un solo sacrificio, fue el sacrificio que hizo Moisés cuando selló la alianza. ¿Ese es el único sacrificio que se hizo en Israel? No, cinco veces al día había sacrificio. Bueno, Moisés hizo el sacrificio cuando se estableció la alianza, que mató al animal, regó la mitad de la sangre en el altar y la mitad de la sangre en la gente. Ya ahí se selló la alianza, no hace falta más sacrificio. Sin embargo, vemos que el sacrificio es el centro del culto de Israel. Vuelvo a repetir, no hay alianza, pacto sin sacrificio. Por eso yo no sé, yo no entiendo cómo los protestantes que saben tanto de Biblia, dicen que el sacrificio de Cristo fue el bienes santo y se acabó a las tres de la tarde. Si el sacrificio de Jesús se acabó el bienes santo a las tres de la tarde, no hay alianza. Es como si se hubiera acabado el sacrificio con lo que hizo Moisés cuando selló la alianza. Por eso que ellos, yo no sé qué alianza tienen, pero sin sacrificio, no hay alianza. Nosotros tenemos continuamente sacrificio, porque el sacrificio de Jesús, y lo hemos estudiado ampliamente, comenzó en la cruz, pero todavía continúa y no ha terminado. ¿Cuándo terminará el sacrificio de Jesús? Cuando regresa, cuando saca del lugar santísimo, delante del Padre, venga a juzgar, pibos y muertos. Porque el sacrificio del día de la expiación en Israel no se terminaba hasta que el sumo sacerdote no salía del santo de los santos. Por eso nosotros tenemos alianza, y esta alianza tiene un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El de Cristo en la cruz. Que los protestantes piensan que se acabó hace dos mil años, nosotros decimos que sigue vigente. Y que cómo se actualiza en medio de la iglesia, a través de la Eucaristía. Por eso cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a sellar nuestro pacto con Dios. Muchas veces que ningún católico, muchas veces ni se acuerda cuando viene a la Eucaristía, que está sellando su pacto con Dios. Pero el Levítico es tan importante, porque es lo que nos narra los sacrificios, que es prefigura de la obra de Cristo. Los odios son diferentes tipos de sacrificios, animales, vegetales, de incienso, en diferentes ofrendas, poblaciones, vamos a ver los diferentes tipos de sacrificios. La religión hebrea, por supuesto, prohibía hacer los sacrificios humanos, puede ser una profanación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Los sacrificios, cuando no implicaban la muerte del animal, generalmente consistían en pan, aceite, vino e incienso. Era, consistían en los sacrificios, cuando no implicaban la muerte de un animal en las ofendas de paz. Mira qué interesante el sacrificio, los sacrificios que vamos a ver después, los rabinos van a decir después en la Mishnah, que cuando llegue el Mesías todos los sacrificios se van a acabar, menos el sacrificio de todas. Y vamos a verlo después. Los rabinos decían, todos los sacrificios, cuando venga el Mesías, van a cesar. ¿Por qué? Porque el Mesías va a asumir el perfecto sacrificio. Los rabinos, sin tener idea de lo que decían, y lo dicen hasta hoy, decían, el único sacrificio que va a permanecer es el sacrificio de qué? Toda. ¿Usted sabe qué quiere decir Toda en hebreo? Cuando tú vas a ir recta a hacer un favor, tú dices Toda Rabá. Muchas gracias. Toda quiere decir gracias. O sea, los rabinos decían, todos los sacrificios se van a acabar, menos el sacrificio de dar gracias. ¿Y qué quiere decir Eucaristof? Donde viene Eucaristía, dar gracias. Es decir, que desde el Antiguo Testamento dicen los hebreos que todo sacrificio cesa, menos el sacrificio de acción de gracias. Ese sacrificio siempre es vigente, y es el que tenemos vigente en la iglesia a través de los, a través de la Eucaristía. Es importante estas ofrendas de paz. Eran pan. Fíjate cómo es el pan. El pan que está presente en nuestro sacrificio de paz, porque es lo que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era aceite. El aceite es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Con el aceite se unge. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vino presente en el sacrificio de la Eucaristía. E incienso, que es la adoración de la iglesia, que es el sacrificio también, porque va a decir San Pablo, ofrezcan incesantemente sacrificios agradables a Dios. Cuando había el sacrificio, cuando había víctima, la víctima tenía que cumplir ciertos requisitos. El animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio. O sea, tú no podías ofrecer una vaca que era de otro. Por eso los judíos solo aceptaban animales domésticos y no aceptaban peces o animales salvajes. Porque tú no podías pescar y traérselo a Dios. No, el sacrificio, parte del sacrificio es lo que tú das. Por eso tenía que ser propio tuyo. El sacrificio de paloma es la única excepción que había de un animal y tenían que comprarlo. Tres sacrificios de los pobres. Había regulaciones en cuanto al sexo, edad y características que debía tener la víctima. Si todos saben que el cuentero de la Pascua tenía que ser menos de un año. Entre las condiciones necesarias estaba que fuesen animales con pezuñas partidas y rumiantes. Que de más de ocho días de vida y que fuesen físicamente perfectos. Los primeros sacrificios mencionados en la Biblia en toda la Biblia son los realizados por Caín y Abel en Génesis 4 y la consagración de los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos. Los patriarcas vemos que ya ofrecían sacrificios. Desde Génesis 12 ya se ofrecía sacrificios y en ocasiones de alianza y de declaraciones de paz. También el sacrificio del monte Sinaí también fue una ofrenda que no solo fue una ofrenda sino que fue un banquete al mismo tiempo. En la Torá, en el Pentateco específicamente, se fijan los distintos sacrificios y sus rituales que es lo que vamos a ver según el culto mosaico. Y el centro del corazón del sacrificio es lo que dice Levítico 11.44 y Levítico 19. Sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. El sacrificio era una forma de acercarnos a la santidad de Dios. El sacrificio, lo hemos dicho una pila de veces, era la forma que Dios ofrecía para nosotros que no somos santos cuando pecábamos, llegar a ser santos. Los sacrificios que habían víctimas, el ritual para el sacrificio de víctimas, era especial para poder entender el concepto de sacrificio judío. Hay cinco acciones que eran comunes a todos los sacrificios que conllevaban la muerte de la víctima. Lo primero era la presentación de la víctima. La víctima había que presentarla. Segundo, la imposición de las manos sobre la víctima. El oferente tenía que tocar la víctima, la ofrenda. Tercero, por supuesto, matar la víctima. Es lo que constituye el sacrificio. Cuarto, rociar la sangre del sacrificio. Y quinto, quemar el sacrificio. Por supuesto, cuando era de holocausto, según el sacrificio que vamos a ver, vea. Primero, en todos los sacrificios sangrientos, primero se llevaba la víctima al altar de los sacrificios. ¿Dónde estaba el altar de los sacrificios? En el exterior del templo, sobrevivimos en Éxodo 29. Y nosotros cuando pusimos la diapositiva del tabernáculo en el desierto, vimos el altar, pero estoy seguro que se lo olvidó. Muchos de ustedes piensan que el altar era un altar como este. El altar no era un altar como este. El altar era un cuadrado, la cuarta parte de este cuarto. Era un cuadrado, un cuadrado alto. Y después en el templo va a ser posiblemente del tamaño de este cuarto más grande, va a ser el altar. Porque ahí era donde se llevaba la víctima, se ofrecía. Nosotros tenemos conceptos de este altar, porque ahora el altar de nosotros, el altar al mismo tiempo es mesa. Pero en Israel era el lugar de ofrecimiento. Por eso era una cosa. Se llevaba la víctima al altar del sacrificio, que esto estaba en el exterior del tabernáculo. El próximo paso, se lo expliqué, era la imposición de manos. Que no es la imposición de manos de Yom Kippur, desde la expiación, cuando el sumo sacerdote descarga los pecados de Israel sobre el cordero, sino que el oferente tocaba a la víctima. ¿Por qué tocaba a la víctima? Para decir, esta víctima y yo somos lo mismo. Esta víctima va a reemplazar mi intención. La intención que fue ofrecer el sacrificio. Pero se puede decir que se entraba en una comunión con la víctima. En esa imposición se transfería a la víctima las intenciones personales del individuo, ya sea de adoración, de acción de gracia, de petición, o el sacrificio más importante de todo, que era el de expiación. Que era el más tarde. Si el sacrificio se ofrecía por toda la comunidad, si no era personal, porque había sacrificios personales, y sacrificios de toda la comunidad. Si se ofrecía por toda la comunidad, los ancianos, los presbíteros, como representaban al pueblo, eran los que imponían la mano sobre la víctima. Cuando un particular ofrecía a la víctima, él mismo la tocaba. Pero cuando era un sacrificio de toda la comunidad, los ancianos representando a la comunidad, tocaban la víctima. Desde el tiempo de Alejandro Mar, no se permitió en el tiempo la ofenda de sacrificio por gentiles, no judíos. Pero después fue totalmente prohibido, porque los gentiles tenían que ofrecer sacrificios a quién? Al emperador. Y entonces ahí los judíos dijeron, no se puede servir a dos señores. O lo ofreces a que fue la gran controversia en el apocalipsis del cristianismo y el imperio, y el imperio romano. El tercer acto era matar la víctima. O sea, es cuando se consume sacrificio. Mientras no hay muerte de la víctima, no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque la ofrenda no está ofrecida. Tú puedes ofrecer un, qué sé yo, un becerro, y se lleve ese sacerdote y lo cría, y no lo mata. Eso no es ofrenda. La víctima tiene que morir, porque tiene que morir con la intención que la persona transfirió sobre la víctima. ¿Por qué la víctima tiene que morir? Porque cuando la víctima muere, es cuando la víctima se convierte totalmente en posesión de Dios. Ya esa víctima muerta no me pertenece a mí. La víctima cuando estaba viva, me pertenecía a mí. La víctima muerta, que el reconocimiento que esa víctima, yo me he desprendido totalmente de ella, ¿y de quién es? De Dios. Eso después en el nuevo pacto podemos ver que con la cuarema tiene que ver mucho con nosotros. Hasta que tú no mueres totalmente, tú no eres de Dios. Mientras tenemos una pata en el mundo y la otra parte en la espiritualidad, no somos de nadie. Andamos cogeando de un lado para otro. Y Jesús sabiendo todo el sacrificio, que los judíos sabían muy bien, y nosotros no lo sabemos, es cuando Jesús dice, hay que morir a uno mismo. Si tú no mueres a uno mismo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Jesús dice, tienes que morir a ti mismo? Tienes que convertirte. ¿En qué? En víctima. En holocausto. Así como la víctima moría, la vida de la víctima se terminaba, la vida que te llevabas anteriormente, se tiene que terminar. No se puede caminar con un pie en dos lados diferentes. El que camina a dos niveles diferentes, se demueve muchísimo al lugar. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que caminamos con un pie a dos niveles totalmente diferentes. Y por eso nos caemos y por eso nos damos tantos golpes. Pero ahora que San Pablo nos habla de sacrificio espiritual, y sobre todo en esta cuaresma, para eso es el tiempo de cuaresma. Y mismo también Jesús va a decir más tarde, si el grano de trigo no muere, no da fruto. O sea, algo de uno tiene que terminarse para poder dar fruto en el Señor. Por eso es tan importante el acto de matar la víctima. Se mataba, que se iba haciendo un corte en el cuello de la víctima. Y después, que la víctima se mataba, en el sacrificio esta sangre se derramaba en el altar. Y por último, ¿qué es lo que se hacía? Para que no quedara duda, la ofrenda se quemaba. Cuando era el holocausto. Vamos a ver después, que cuando el sacrificio era de comunión, esto es muy interesante para la Eucaristía, cuando lleguemos ahí, cuando el sacrificio era de comunión, la víctima la comía quien lo ofrecía y el sacerdote. En el holocausto, ¿la víctima a quién pertenecía? A Dios y se quemaba total. En el sacrificio de comunión, la víctima, la mitad se la comía el que lo ofrecía y la mitad se la comía el sacerdote oferente. Y muchas veces no quiere decir que la mitad de una vaca se la comía una sola persona. Quiere decir que la persona que ofrecía y la gente que lo acompañaba, es como la gente que va a misa de difunto, de acción de gracia, invita a un grupo de personas que lo acompañen. Las personas que iban a acompañar los sacrificios se comían la mitad de la ofrenda. Fíjate, por eso se llamaba sacrificio de común unión, sacrificio de comunión, porque era la unión de la divinidad con el oferente y con el que ofrecía. Y esos son los sacrificios que vamos a ver después de comunión o de oblación. La verdadera función del sacrificio, la verdadera función, el sentido del sacrificio, comenzaba en el cuarto acto. ¿Cuándo comenzaba la verdadera función del sacrificio? Con el rociado de la sangre sobre el altar que solo el sacerdote podía hacer. Si un laico o un levita hacía el rociamiento de la sangre, era totalmente inválido. Se lo dice la Mishina. Lo deja bien claro. La tradición judía expresamente designa al sacerdote para derramar la sangre en el altar como raíz y principio del sacrificio, según dice el levítico. Y esto es lo que establece una cosa nueva en el pacto de Dios. ¿Se recuerda lo que Israel aprendió en el éxodo de Dios? ¿No se recuerdan qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿No? En el éxodo Israel aprendió que Dios era redentor. Que Dios no era un Dios que estaba por ahí arriba, sino que Dios se mezclaba en la vida de uno y le miraba patas arriba y la cambiaba y la llevaba donde él quería. Los judíos no sabían que Dios era redentor. Los judíos pensaban que había un Dios pero que estaba por ahí arriba pero que nada tenía que ver conmigo. En el levítico, los israelitas aprendieron que Dios es santo. En el levítico. Que no solo es redentor, sino que también es santo. Pero en el levítico, la importancia que tiene el levítico es que nos va a destacar la función esencial del sacerdote en la nueva, digo, en la antigua alianza. Hasta ese momento no había sacerdote. El Señor lo va a decir y se lo acabo de decir ahora. Sin sacrificio no hay alianza y sin sacerdocio no hay alianza ni hay sacrificio. Por lo tanto, si no hay, porque el sacrificio, si no se riega no hay sacrificio, ¿quién es el único que lo puede regar? Es sacerdote. Entonces, si no hay sacerdote no hay sacrificio y si no hay sacrificio, no hay alianza. Por eso Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote y es la característica que va a tener Cristo en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento había víctimas, la víctima que se ofrecía, el cordero, el buey, la paloma, había el altar donde se ofrecía la víctima, estaba el sacerdote que la ofrecía. O sea, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Cuatro. Sin embargo, Cristo va a unir estos cuatro elementos en sí mismo. Cristo es sacerdote que se ofrece, víctima, que se ofrece y al altar donde se, estos tres, y al altar donde se inmola. Cristo en sí va a reunir en la Nueva Alianza todas las características del antiguo sacerdocio, pero para entender el sacerdocio de Cristo tenemos que entender el sacerdocio de la antigua alianza. Por eso, el verdadero sacrificio comienza cuando la sangre se derrama, igual que el sacrificio de Cristo se derrama. El sacrificio de Cristo en la cruz de consumo cuando la sangre de Cristo empieza a correr en el madero. Es cuando el sacrificio de Cristo comienza a ser actuante y esa es la raíz principal del sacrificio. ¿Y por qué la sangre? La sangre es muy importante. Porque en el Levítico la sangre es la vida del cuerpo. Los hebreos pensaban que el espíritu estaba en la sangre. Era la forma cultural que pensaban los hebreos. ¿Por qué decían? Si se va la sangre de una persona ¿qué le pasa? Se muere. Por eso es que se prohíbe beber sangre. Porque se pensaba que si tú bebías sangre estabas bebiendo el espíritu de la otra persona. Ojo, en ningún lugar de la Biblia se prohíben las transfusiones. El día que un testigo de Jehová me enseña el versículo donde prohíben las transfusiones yo me convierto en testigo de Jehová y me verán viniendo talaya afuera del público. Y no hace falta teología para saber que la Biblia no prohíbe las transfusiones. Eso lo vamos a ver más adelante en el Levítico. Pero no hay que saber teología solamente sentido porque el Levítico no puede prohibir las transfusiones porque no las conocían no existían ¿cómo tú vas a prohibir lo que no se conoce ni existe? Hasta el siglo XX no se establece las transfusiones ¿cómo tú vas a prohibir lo que faltan cuatro mil años para que exista? Y la prueba es que los judíos eso de los y los gorros negros ellos que son los que guardan la ley que no prenden ni la luz en el sábado ellos se ponen transfusiones porque ellos entienden que el Levítico no prohíbe ponerse transfusiones prohíbe beber sangre pero hasta hasta beber sangre queda anulado ¿cuándo queda anulado el beber sangre? Cuando Cristo dice esta es mi sangre beber beber de ella porque Cristo quiere que nosotros participemos de su vida que tengamos la vida de él y para los hebreos no estaba la vida en la sangre Cristo solamente no quiere ser un redentor de fuera quiere que el espíritu ver penetre en ti por eso cuando dice beban nosotros no entendemos esa forma de hablar de Cristo pero los judíos si cuando dicen tomar y beber beban la sangre los judíos se quedarían con la boca abierta porque Cristo está diciendo van a beber mi propio ser mi propia vida mi propio espíritu que nosotros no ser hebreos hemos perdido la belleza del lenguaje de Jesús en el evangelio ah si tomate y beber que bien pero esa gente no entendieron eso esa gente entendieron que Jesús era la única vez en la vida que Jesús decía no pueden tomar la sangre de ningún animal porque toma su espíritu pero ustedes si van a tomar mi sangre porque me van van a entrar en una comunión perfecta conmigo que mi vida va a hacerse junto como la vida de ustedes como cuando le ponen una transfusión que la sangre de otra persona va a sombambarte de tu sangre la vida según los judíos estaba en la sangre por eso cuando se derramaba la sangre quiere decir que la vida ya no pertenecía al animal ni al oferente que lo tocó sino pertenecía a quien a Dios y el quinto quemar el sacrificio vamos a ver se hace de diferentes maneras si era holocausto se quemaba completo o si era de ofrenda de comunión se hacía solamente parcial el holocausto lo dice está en Levítico 1 vamos a abrir Levítico y dice dice así llamó Dios a Moisés ahí está llamó llamó Dios a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro vi esto los israelitas cuando alguno de ustedes presente al señor una ofrenda podrá ser su ofrenda de ganado mayor o menor si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor ofrecerá un macho sin defecto le ofrecerá la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Dios son las características principales la ofrenda no podía tener defecto el señor nos conoce bien y si no todo el mundo sabía que iban a comprar la vaca que le faltaba un ojo una pata porque la vendían barata y la ofrezco a Dios ríanse pero eso es lo que hacemos todos nosotros le ofrecemos a Dios ofrenda que le falte un ojo le falte una pata le ofrecemos a Dios lo que ya nadie quiere o lo que no me duele sacrificio no podía ser algo defectuoso tenía que ser algo para que fuera sacrificio tenía que dolerte lo que tú estabas ofreciendo por eso el señor es bien claro sin defecto el señor así como pide oro puro para el arca lino y púrpura pura para el vestido de los sacerdotes y ofrendas preciosas para el culto del templo para los sacerdotes pide como sacrificio lo mejor de lo mejor la víctima no podía tener ningún defecto fíjense versículo 4 impondazo humano sobre la cabeza de la víctima vamos a ver que después en el capítulo 7 ahora el señor está explicando lo que se hace en el oferente de sacrificio en el capítulo 7 va a explicar lo que los sacerdotes hacen con el sacrificio por eso se vuelve a hablar del holocausto en el capítulo 7 de nuevo impondazo humano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada favorablemente para expiación esta palabra es clave el sacrificio del holocausto era para expiación vamos a ver después que quiere decir eso porque van a ver que no es el sacrificio del holocausto lo que ustedes piensan que era y será de expiación inmolará el novillo ante el señor los hijos de Aarón los sacerdotes ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro desoyará después la víctima descuareptizará los hijos de Aarón los sacerdotes pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego luego los hijos de Aarón los sacerdotes dispondrán las posiciones de la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar es un holocausto un manjar abrazado de calmante aroma para el señor si su ofrenda es un holocausto de ganado menor de ovejas cabras ofrecerá un macho sin defecto lo inmolará al lado septentrional del altar delante del señor y los sacerdotes hijos de Aarón fíjate que continuamente repite los sacerdotes hijos de Aarón para que no haya engaño nadie que no fuera de la casa de Aarón podía ser sacerdote por muy santo por muy bueno que fuera con mucha intención que tuviera de servir a Dios tú eres muy santo tú eres muy bueno de la intención de servir a Dios fantástico ponte a limpiar el templo pero vete a una sinagoga pero no puede ser sacerdote hay un orden de Dios en la antigua alianza de la casa de Aarón en la nueva sucesor directo de los apóstoles si no tú no puedes ser él sabe mucho eres muy bueno tú no puedes ser sacerdote Dios me llamó bueno Dios estaba llamado que hace yo ser un grupo de oración pero no ser sacerdote porque si no tú no estás en la línea de los apóstoles la alianza tiene un orden si tú no estás en la línea de los apóstoles tú no puedes ofrecer en nombre de la comunidad sacrificios a a Dios por eso si vienen a ver las iglesias protestantes no son iglesias protestantes ¿sabes qué son? grupos de oración no hay sacrificio no hay sacerdote no son iglesias son grupos yo nunca se me olvida Patty la esposa de mi de mi sobrino Manolo que ¿se acuerdan de algunos cuando se acuerdan de Patty? Patty venía de la iglesia pentecostal y cuando vino por primera vez aquí al final vino y me dijo pero lo que ustedes hacen aquí es lo mismo que hacen en mi iglesia los domingos digo claro porque tu iglesia no es iglesia es un grupo de oración el domingo nosotros no hacemos esto el domingo ofrecemos el sacrificio solemne a Dios eso es lo que nos diferencia de ustedes ustedes posibles iglesias protestantes que sean como la sinagoga pero nosotros somos el templo en la sinagoga se podía estudiar la ley y se podía orar pero en la sinagoga no se podía ni se puede adorar la adoración solamente se podía hacer a través del que? del sacrificio en el altar delante del pacto de Dios si no había altar y sacrificio no había adoración por eso la adoración solamente la tiene la iglesia católica no la tiene nadie más los demás estudian la Biblia lo triste es que engañan a la gente le dicen que hay adoración cuando lo que hay es puro culto de emoción o cuando más estudio de la Biblia y eso es lo que mucha gente no dice por eso es que me busco los líos que me busco dice si tu ofrenda al señor es un holocausto de aves presentará como ofrenda a tórtolas o pichones el sacerdote lo ofrecerá en el altar le quitará la cabeza y la quemará en el altar su sangre será exprimida contra la pared del altar nosotros a lo mejor tenemos una idea un poco equivocada del templo de Jerusalén el templo de Jerusalén parecía más una carnicería que una iglesia de hoy la parte afuera la parte de la parte donde estaban los altares claro dentro del templo no ya dentro del templo nada más que había incienso y los planes de la propiciación pero afuera continuamente era degollando porque eran cinco sacrificios culturales por todo el pueblo pero continuamente se ofrecían sacrificios uno detrás de otro que eran sacrificios privados y era continuamente matando animales la sangre corriendo descuartizando animales no era lo que nosotros no tenemos idea de lo que es una el lugar santísimo si se mantenía limpio el lugar del incienso el lugar de de la adoración y es que es así porque porque se ofrecieron sacrificios pues los pecados los pecados son sucios si es que el lugar de ofrecer el sacrificio tenía que ser un lugar sucio continuamente después que tú sacrificas entras al templo ¿cómo estaba el templo? limpio y oloroso incienso así es la vida del así es la vida del del cristiano el el holocausto es el primer tipo de sacrificio que hemos visto en hebreo el holocausto se dice hola hola se dice y hola quiere decir sacrificio ascendente sacrificio que que sube ¿por qué? porque ese es el sacrificio que era total ¿para quién? para Dios nada se quedaba aquí todo lo que se ofrecía se quemaba ¿para dónde subía el humo? para Dios todo era ofrecido a Dios y se llama holocausto porque se ofrece la víctima completa el 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 sacrificio del hola lo acabamos de de ver exige un animal macho y sin defecto aquí vemos como siempre la prefigura de Cristo vemos que aquí hay una prefigura de Cristo Cristo hombre y sin ningún y sin ningún pecado sin ningún sin ningún sin ningún defecto había esto eran los los sacrificios expiatorios que eran este todo el holocausto era el sacrificio central muchas veces del del templo a excepción del día de de la expiación debía ser un sacrificio continuo y sobre todo el sacrificio de holocausto lo más importante era en la mañana y en el anochecer eran los dos sacrificios principales de israel del holocausto uno a la mañana cuando todo el mundo se despertaba y uno al caer el sol cuando todo el mundo iba a iba a a dormir era el sacrificio el sacrificio del holocausto era el sacrificio de adoración por excelencia en en israel es este tipo de de sacrificios expiatorios se entran después vamos a ver eh los sacrificios que con que son sangrientos no son expiatorios por eso dice el levítico uno dos cuando alguno ofrece esto indica cuando alguno ofrece esto es lo que indica la naturaleza voluntaria del sacrificio cuando uno ofrece nada puedes obligar a nadie a ofrecer sacrificio una de las primeras características del sacrificio es que tiene que ser voluntario y libre tú quieres ofrecer ofrecer eh algo al señor este primer capítulo que nos habla el levítico es un sacrificio totalmente eh eh libre y de de ganado vacuno o de oveja porque esos son los animales que más costaban después se hizo una excepción para que los pobres también pudieran ofrecer sacrificio pero era lo menos lo menos común los mismos pobres porque muchas veces los pobres son los más generosos los mismos pobres se esmeraban en reunir dinero por ofrecer un buen por ofrecer un buen un buen sacrificio eh si su ofrenda fuere eh holocausto es lo que dice el levítico uno tres o sea una ofrenda que va a subir a subir dice eh un teólogo que estaba leyendo que la palabra holocausto viene de holos que quiere decir todo holocausto es la palabra griega de corban en hebreo dice que la palabra holos quiere decir todo también es la palabra que viene la palabra holístico quiere decir holos quiere decir todo y causto quiere decir quemado holocausto quiere decir un sacrificio todo quemado sacrificio donde se quemaba la víctima ofrenda generosa también lo van a llamar después la misma ofrenda las ofrendas que ofreció Abel que ofreció Noé y que ofreció Abraham en tiempo más antiguo fueron sacrificios holocausto fueron sacrificios de ofrenda fueron sacrificios de todo que pertenecía a quien a Dios esa es la idea del holocausto entregarse totalmente al Señor eso fue lo que hizo Abraham cuando se rindió de corazón al Señor y que le pedió el Señor lo más preciado que tenía Abraham era un buey no su único hijo le dijo dame a tu único a tu único hijo y ahora nos vemos la Biblia y decimos ay que emoción que lindo que eso no es bonito la gente está loca eso no es bonito como gente dice ay que la pasión de Cristo que linda ustedes están locos miren la película de Meg Gibson de la pasión de Cristo y se quedó chiquita la película al lado de lo que pasó Cristo eso no es nada bonito lo que pasa es que nosotros nos hemos desconectado de la realidad y vemos el evangelio como un cuadro de Da Vinci no como la realidad cruda que por eso cuando uno ve Israel choca un poco con la realidad porque Israel no es como ustedes nadie se lo imagina no es un lugar donde se pasean los ángeles ni nada la Cueva de Belén es una cueva como todas las cuevas esa es la grandeza de la encarnación que Dios se hizo exactamente igual que nosotros a María no venían los ángeles a lavar los pañales como dicen las leyendas piadosas ni nada de eso María pasó dos mil trabajos con la crianza y el nacimiento de Jesús los que veían a María y Jesús que es lo que era el chisme de Nazaret que muchacho más raro de María que tiene ya 27 años no se ha casado cuando se casaban los muchachos a los 17 18 años o sea quiere decir que a Cristo lo veían como un muchacho más de Nazaret no veían nada espectacular en Jesús hasta que empezó su obra mesiánica o sea ese es nosotros a mí el mejor elogio que me han dado en mi vida yo no sé hablar de elogio pero este sí me encanta este elogio porque el mejor elogio es que una judía judía muy conocedora de la escritura me dijo de toda la gente que viene por Israel tú eres el que más está metido dentro de la cultura judía y cuando tú explicas la Biblia no le explicas como en el siglo XX le explicas como el judío del siglo I la veía porque si tú no si tú no ves ese fallo de estudiar la Biblia y estudiar el Evangelio tú tienes que estudiar el Evangelio y la Biblia no con mentalidad del siglo XXI sino con la mentalidad con que se escribió porque si no se pierde y eso es lo que muchas veces mira lo que dice la Biblia espérate tú estás escandalizado porque lo estás leyendo con mentalidad del siglo XXI métete 3.000 años atrás dentro del contexto de lo que se de lo que se escribió para que tú puedas entender entonces qué es lo que Dios está está diciendo el holocausto aceptable procuraba para el oferente la comunión con Dios eso es el principal y se recuerdan que yo dije que el holocausto era un sacrificio de qué de expiación fíjate que interesante porque era un sacrificio de expiación el holocausto no se ofrecía para perdón de los pecados el holocausto se ofrecía para restablecer la comunión con Dios para el daño que sufrió la comunión con Dios con el pecado fuera restablecido los sacrificios por el pecado van a ser los sacrificios expiatorios que era cuando se ofrecía vamos a ver después cuando lleguemos ahí se ofrecía a la víctima se ponía las manos en la cabeza de la víctima y ahí el oferente confesaba su pecado en voz alta porque los judíos tenían confesión en el medio del sacrificio ese era el sacrificio para perdonar los pecados el holocausto no era para perdón de los pecados el holocausto era para restablecer la comunión del que lo ofrecía con Dios ese era era un sacrificio expiatorio porque lo que lo que había en el medio va a ser quitado no por mí sino por quien por la víctima que yo ofrecí y esa es la expiación de Cristo como el Eucaristía esa es la expiación de Cristo la hermana preguntaba lo que es propiciación y expiación en la expiación por medio de la víctima se quita el pecado del que lo ofrece perdón se quita se restablece se quita lo que rompe la comunión del hombre con Dios y por eso tenemos que entender bien lo que dijo ahorita que el holocausto no es un sacrificio de perdón de los pecados es un sacrificio de restauración y por eso la Eucaristía también es un sacrificio de restauración porque restablece mi común unión con Dios porque por eso antes de ofrecer a recibir la Eucaristía tienes que haber sido perdonado tus pecados porque antes de ofrecer el holocausto las personas tenían que ofrecer expiación por su pecado primero sacrificio de expiación y confecer su pecado antes de ofrecer el sacrificio de restauración Cristo va a ser la perfección por eso tenemos que conocer este sacramento este sacrificio que nos habla el Levítico por eso va a decir un poco más adelante va a decir la palabra de Dios sacrificio y expiación no te no te agradan sino que cosa hacer un colo y hacer la voluntad de Dios ¿por qué? porque el sacrificio y lo hablamos cuando hicimos la introducción hace varios días el sacrificio si primero no conlleva un cambio de vida es un acto externo que no tiene valor ninguno o sea recuerde el sacrificio es un sacramento de la antigua alianza un sacramento es una acción visible de una invisible si tú vienes por ofrecer un sacrificio por ofrecerlo o porque la gente te vea o para tu luz impiadoso o porque todo el mundo lo hace ese sacrificio no tenía valor ninguno tenía que haber un cambio de actitud un deseo interno de agradar por eso el culto judío se volvió tan rutinario que va a decir el profeta más tarde a mí ni sacrificios ni holocaustos a mí el olor de los holocaustos de ustedes me da náusea me da asco para que a un judío le digan eso el sacrificio tuyo me da asco yo no quiero sacrificio lo que quiero es un corazón humillado y contrito alguien que quiera ser mi voluntad porque si primero no había el cambio y eso es lo que pasa actualmente que la gente que va a misa no sabe ni para qué va ni a qué va ni hora ni nada muchas veces se va más a ofender a Dios que a la barra porque para tanto en el antiguo testamento como en el nuevo antes de ofrecer y por eso Jesús va a decir más tarde antes de ofrecer tu ofrenda si tienes algo con tus manos y reconcíliate nadie con el corazón con el corazón manchado puede ofrecer sacrificio de holocausto y cuántos sacrificios de holocausto ofrecemos nosotros con el corazón con el corazón manchado el Señor quería ahorrar los pecados para siempre quería perdonarlo y olvidarse de ellos pero en el antiguo testamento en el holocausto del antiguo testamento no era posible porque Dios no podía para siempre ahorrar el pecado porque era una ofrenda imperfecta por eso va a decir Hebreos 9 que el sacerdote tenía que ofrecer una y otra y otra vez inclusive el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por él mismo porque tenía pecado para después ofrecer sacrificio por los demás por eso va a decir el sacrificio de Cristo no hace falta que se repite una vez porque es una vez y para siempre por eso no se acabó por eso es que sigue es vigente se ofrecerá a la puerta del tabernáculo la presentación de la víctima que hablamos del 4 al 6 que está hecha según la voluntad de Dios y eso es muy importante el tabernáculo no era sitio de reunión tenemos que tener bien claro el tabernáculo no era sitio de reunión ¿cuál era el sitio de reunión? la sinagoga el tabernáculo era el lugar donde Dios y el hombre tenían un un encuentro a través del a través del sacrificio el pueblo no entraba el tabernáculo el pueblo se quedaba afuera ¿quién es el único que entraba el tabernáculo? el sumo sacerdote así mismo ¿quién entra en estos momentos delante del trono de Dios? Cristo los hermanos quedaban afuera y dependemos de la mediación de Cristo sin la antigua alianza todos los judíos dependían de la expiación de la expiación que hacía el sumo el sumo sacerdote ya terminando vimos este punto también que lo tenía escrito aquí la importancia del sacrificio de poner la mano sobre la cabeza del animal era símbolo de identificación primero que nada el oferente decía este sacrificio es mío yo lo ofrezco es de mi propiedad no se lo robé a nadie no se lo quité segundo yo me identifico con este con este animal se ponía la mano sobre la cabeza del animal hiciera ofrenda de paz después en los en los otros sacrificios de la que vamos a ver la semana que viene porque nos quedan tres minutos los sacrificios de ofrenda que son muy interesantes y los sacrificios de paz que son más interesantes como con la relación que tienen con la eucaristía porque este sacrificio de holocausto más que nada tiene en común con qué ustedes saben con qué tiene más en común el sacrificio de holocausto no tiene más en común con la mediación de Cristo es el sacrificio de restablecer la el pacto entre Dios y entre Dios claro que tiene que la eucaristía es el resumen de todos los sacrificios pero este no era un sacrificio de común unión era un sacrificio de restauración sin restauración no hay comunión no puede haber comunión sin restauración como tu marido y una mujer pueden tener comunión de espíritus si están fajados que es lo primero que tiene que haber restauración de la relación para que después haya comunión entre los dos ese es el ejemplo que pone Cristo del matrimonio de Dios con Israel si primero no hay restauración no puede haber comunión y eso es lo que pasa a mucha gente hoy en día que trata de tener comunión sin tener restauración Cristo provee las dos cosas Cristo provee la restauración y la comunión a través del único del mismo sacrificio pero de donde nos viene la restauración hoy en día de la confesión y la comunión de la Eucaristía y los dos vienen del único sacrificio de Jesús no vienen de dos sacrificios diferentes porque es el único sacrificio este en este sacrificio no poner las manos en la cabeza tengan presente no quería decir que se transferían los pecados eran otro tipo de sacrificio este era sacrificio expiación y más que nada la palabra expiación si se va a buscar el sentido original hebreo muy antiguo de la palabra expiación a lo mejor no nos dice nada la palabra expiación quiere decir cubrir expiación quiere decir cubrir se cubre algo cuando se cubre algo ¿para qué se cubre algo? para no ser visto ¿no? quiere decir la ofrenda que yo daba cubría la falta de la restauración o cubría mi pecado por eso la ofrenda se ponía entre yo y Dios entre yo y Dios por eso Cristo en esta expiación porque Cristo se pone entre la ira justa de Dios y el pecado y el pecado mío y cuando Dios va a ver mi pecado en vez de ver mi pecado que es lo que ve a Cristo entonces esta es la expiación él cubre mi pecado si vienen a ver la expiación no es más que la misericordia divina de la expiación viene la misericordia de Dios Dios no mira mi pecado cuando Dios aunque mi pecado está ahí pero cuando Dios quiere mirar mi pecado que se puede encender de ira en vez de mirarme a mí ve a Cristo que es igual que yo pero no tiene pecado ahora yo tengo que tener cuidado ahí no se que decir que bueno Cristo está entre el Padre y yo yo hago lo que me da la gana porque cuando tú llegues delante del trono de Dios tú no te vas a encontrar con el Padre ¿con quién tú te vas a encontrar? con Cristo y ahí entre tú y Cristo no hay absolutamente nada entre el Padre y tú está Cristo pero cuando tú te enfrentas a Cristo no hay nadie eres tú y Cristo y Cristo si va a ver lo que tú hiciste y lo que tú eres por eso Cristo es el que juzga no es el Padre no es el que juzga porque si el Padre juzga nada más que ve a Cristo ve cosas buenas es Cristo que juzga que está viendo que como es hombre sabe muy bien quién soy yo por qué paso y qué siento y qué siento yo seguimos la la semana que viene con con los otros con los otros sacrificios es muy importante un dos dos elementos que lo veo aquí que lo que lo señalé y y que no no se habla mucho en el sacrificio hemos hablado de la víctima del sacerdote del oferente pero para que hubiera sacrificio tú sabes también tenía que haber dos cosas no se imaginan que son las cosas que hay leña y fuego si no había leña y fuego el sacrificio no se podía quemar y si no se quemaba no era no era sacrificio ay hermano eso es muy importante si no hay leña y qué cosa qué cosa qué cosa la leña la leña es con lo que arde el fuego la leña en cierta forma es lo que yo ofrezco para que el sacrificio sea verdadero sacrificio por eso le he dicho a ustedes montones de de veces le he hecho un cuento este pero no tengo uno mejor que que hacer que una de las primeras conferencias carismáticas que yo fui en mi vida que el padre Jordi estaba dirigiéndolo estaban cantando coro manda manda fuego el padre Jordi mandó parar la canción y dijo ustedes piden fuego pero nadie quiere ofrecer la leña y eso es muy serio y el padre Jordi dijo si ustedes no ofrecen la leña no baja fuego quiero ser la leña lo que se consume lo que arde la leña no es ni siquiera la víctima que se ve y es ofrecida agradable a Dios la leña es lo que se vuelve ceniza y basura quien quiere ser leña para que baje fuego el padre Jordi dijo por eso es que no hay fuego en la iglesia porque no hay nadie que quiera ser leña todo el mundo quiere ser víctima que se vea que se que se resplandezca que nadie quiere ser lo humilde la leña lo que nadie fíjate que hemos hablado de todo esto y nadie se ha dado cuenta que para una de las cosas principales del sacrificio es la leña porque sin leña no hay fuego nosotros tenemos que poner la leña porque el fuego es el Espíritu Santo pero si nosotros no hacemos ofrenda de las cosas humildes del Espíritu Santo no no baja en la nueva en la nueva alianza recuerda